Bueno, aquí muestro un avance de cómo va la página de CAE, en este momento está en modo demo, es decir, no la he publicado públicamente al sitio web como tal, por esto que todavía hay algunos detalles que no he podido cuadrar, sin embargo, aquí ya podemos ver el home actualizado, obviamente falta actualizar el menú, pero ya los links están, solamente es cuestión de cambiar los nombres y seguir desarrollando los contenidos, y pues bueno, aquí vamos a mostrarnos, aquí está la emisión, la edición, aquí está el tema de asesoría empresarial, aquí está el tema de servicios de implementación de sistemas empresariales, aquí está, para que el usuario vaya siendo arrastrando, y si se dan cuenta aquí, coloque el loguito de CAE en el fondo de la foto, servicios de interventoría, proyección ERP, servicios de auditoría, proyectos, cómo lo hacemos, contáctenos, obviamente el formulario todavía no ha sido creado con todos los campos que se necesitan, pero ya está montado una base de un primer formulario, que ya es cuestión de personalizarlo más adelante, y Google Maps, si se dan cuenta, en el fondo está el logo de CAE, fusionado con el mundo, con el planeta Tierra, y el footer final, que es como toda la información de contacto final, que tampoco la he actualizado, pero bueno, ahí vamos en el proceso, entonces espero que les vaya gustando como va quedando, y bueno, desarrollé bastantes, bastantes contenidos exclusivos para, para la plataforma como tal de la página web de CAE, como por ejemplo el planeta de atrás, es solamente el CAE, lo desarrollé yo, y pues bueno, espero que les guste, y cualquier duda, saben que me pueden contactar cuando quieran, chao.